Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que nos estén viendo. Soy su amigo Javier García, saludándolos desde este lugar de Sinapecuaro, bueno del municipio de Sinapecuaro y Michoacán, que es José María Morelos y con la compañía nuevamente, desde ya hace algún tiempo que no nos veíamos, el doctor Raúl Omar Tapia, para todos ustedes, que nos va a relatar sobre este lugar tan bonito, y bueno que tiene mucha historia, ¿verdad Omar? Así es Javier, un saludo para todos, y ahora sí, en donde se encuentren, el horario que ustedes estén, un afecto saludo desde esta tierra de obsidiana, que si bien ahora vamos a hablar, pues ya un poquito más contemporáneo, aparentemente, puesto que estamos en lo que es la tenencia de José María Morelos. Esta población se encuentra ubicada entre San Bernardo y propiamente la cabecera municipal, que es Sinapecuaro de Sinapecuaro, esta población fue parte de lo que fue la hacienda de Queréndaro, hay que recordar que Queréndaro fue parte del municipio de Sinapecuaro, así como Hidalgo, la tibueta Guimaroa, ya para Empeo, Queréndaro, exacto, y San Bartolo, que es Sora Álvaro Obregón. Ya ve que sí me acuerdo de algunas cosas, ¿verdad? Bueno, pues qué bueno, miren, miren, estamos viendo una hermosa panorámica, de lo que anteriormente se conocía como un rancho, el rancho de la Yeguría, y estamos viendo aquí esta hermosa toma, y también ese socavón que se fue haciendo pequeño, pero miren ya las magnitudes que tiene, creo que ya le pararon. Aquí lo importante, debo decirles, que José María Morelos fue por mucho tiempo conocido como la Yeguría, comentábamos fuera de micrófono con Javier, que mucha gente se ofende al decirles Yegurías, y ya por fortuna los más jóvenes lo han aceptado, incluso lo han colocado de tal manera de que hasta una pintura, un algo ecuestre pusieron por ahí, y eso pues da un gusto, porque déjenme decirles que estamos pues aquí en esto que vale la pena detenernos para ir haciendo la crónica de imágenes también, esto ya hablamos en lo que fue Pancho Villa, esos conos que fueron de la Conazupo, ¿verdad?, y pues nada más es cuestión de recordarlos que tienen unas características muy propias para que las semillas no se echaron a perder. Bueno, es algo de historia, debemos decir que aquí vamos en una de las calzadas principales de esta población, que yo les decía que eso de la Yeguría viene porque era donde se protegían las mejores yeguas de la poderosa hacienda, porque es una de las grandes haciendas que no solamente de Michoacán, sino de México, que hay que renombrarlas, entonces ¿por qué esto iba?, ¿por qué se marca que a la Yeguría?, en un principio déjenme decirles que consideré que nada más era un puñado de yeguas y que no me metí a fondo, pero cuando me voy dando cuenta que existen o existieron más bien 12 caballerangos, o sea, un caballerango debe de tener una capacidad para entre 20 o 50 yeguas, y si estamos hablando de 12, así que imagínense ustedes la cantidad de animales que tenían que cuidar estos personajes, me voy a ampliar un poquito aquí, estamos viendo aquí esta panorámica y yo quiero señalar que todavía es una población equilibrada, porque veo que casi todas las casas tienen verdor y tienen sus árboles, y entonces pues eso sí es muy bonito, estamos viendo un jardincito que es adyacente al río que viene del agua caliente, que es el de acá de la Simba, y es bueno quedarles los espacios públicos tan necesarios, zonas de encuentro, que imagino hay una tardecita, para estar platicando, comentando con alguien, ahí está la yeguas que comentábamos, y entonces siguiendo con el tema, entonces eran yeguas de cierta calidad, yo puedo decir, óptima mira que buena como me hiciste Javier, a propósito de, por qué, porque si ustedes saben pues que venían con los penisolares, los caballos, como las vacas, los cerros, etcétera, en este caso, las yeguas que no eran solamente para el transporte, hay que recordar que todo hacendado debía tener una buena jaca, un buen caballo, y en este caso pues los que las reproductoras, por ende, tenían que ser pues las yeguas, y las hembras, de los caballos, digo ahora sí, entonces, era más bien una distinción que debían de tener con sus compañeros, los clientes que tienen sus raíces en la yeguería, que bueno que cada vez se ha dejado de lado esa ofensa, o no sé, pues había una banda llamada la yeguerense, y bueno, es muestra de ese orgullo que tienen, ¿no?, por, por ser de este lugar. Pues sí, este, cuando estuvieron en la administración, en la Casa de la Cultura, el, 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 el presidente de ese momento, eh, me pidió que hiciera las crónicas, y, y, de los desfiles, precisamente el 30 de septiembre, que es la fiesta principal, así es, cívica, de esta comunidad, de esta población, ¿sí?, y que estamos también aquí, este, aprovechando, esta, estas hermosas, estas imágenes que están tomando, vamos a retomar, perdón que lo haga como capirotada, pero, en este caso, eh, déjenme decirle que José María Morelos, eh, es Mariano, eh, hacen una fiesta muy hermosa, este, a la Guadalupana, el 12 de diciembre, y también hay que, que, para irles, mostrando, eh, más bien, escribiendo, eh, en el tiempo decembrino, no solamente es la, la fiesta, bueno, es la fiesta principal, también de la visión guadalupana, pero también ellos tienden a hacer algo que, ojalá no se pierda, ahí me tocó vivirlo, y lo comparto ahora, pero por ahí tengo algunos compadres, mi compadre José Hernández, me invitó, una Navidad, es algo único, yo creo que, al menos no conozco otra población, y si, y si no, que me lo hagan saber, en el cual hay el intercambio, de, 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 de andas, o sea, de, los que, quien va a cenar, pues, no es los que va a cenar, 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 etcétera, entonces, se, se comparten, ¿sí?, y luego es algo, que, que, en realidad, por eso es cuando decimos, de dónde viene, porque el término comunidad, así es común, ¿sí?, entonces, eh, la bendición también, cuando el, el, el niño, el levantamiento del niño, o sea, son costumbres que, a lo mejor, ya ahora en las ciudades, en las urbes, se van perdiendo, y en este caso, pues, eh, José María Morelos, eh, que, eh, tiene eso, que, que, que lo distingue, porque si hay un equilibrio, hay una armonía, por parte, eh, de los vivientes, de los habitantes, de ese lugar, ¿sí?, entonces, eh, nos quedamos, pues, allá en los doce caballerangos, porque, eso sí, hay que recalcar, eh, por qué, era la antigüedad, ¿sí?, entonces, eh, había, pues, eh, las caballerizas, eh, muy especiales, no sé, el lugar, eh, porque anteriormente, nada más era una pura calle, y algo, a derelizo, por ahí, algo muy cercano, pero me supongo, que, si, si, este, que vemos los, los cuadros, que son llamados cuadros, la comunidad, que, que, que alcanza a llegar acá, sin hacer, por el mismo plan de San Bartolo, ¿sí?, es parte de, de, de la geografía, que también abarca, esta, esta comunidad, eh, yo creo que anteriormente, no teníamos la oportunidad, de, de, ahora, con los drones, de, de, de ver, cómo, eh, se, se ve, eh, por todas las planicies, eh, los levantamientos, que tiene, porque esta comunidad, también, es cuestión de hablar, porque es parte de él, de, de ella, perdón, eh, por ejemplo, las piedras amarillas, que ya algún día hablaremos con, con ustedes, de, de, de la cañada de barajas, de, de las piedras amarillas, del juego del palillo, eh, que es, es otra de las cosas, que está muy cercano, el, 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 los cerros, de, de, por ejemplo, de, de San Bartolomé Coro, ¿sí?, ese, ese mirador, y es parte, también, de la geografía, que tenemos en esta, en esta población, que, eh, si bien, también, es cuestión de, ver la génesis, eh, generalmente, se habla de, doctor Fonacci, así como Francisco Pilla, eh, hablamos que, venía mucha gente, de, del estado de Guanajuato, de Pantaleón, de, de, por allá, de Tarimoro, y, incluso, existe, de apellido, Tapia, no, porque yo me apellide, Tapia, pero hay muchos, Tapia, ahí, oye, sí, Arias, eh, y, entonces, hay, 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 hay más apellidos que, eh, ahorita, de momento, eh, no los quiero, para no confundir, pero sí, eh, en, en sí, eran trabajadores de la hacienda de Queréndaro, y que, ellos tenían, habían, cuidar, ese, ese tipo de animales, que eran de pura sangre, eh, 24 de milla, yo no me metí en esas profundidades, ese, pero sí puedo marcar, que no permitían, porque también tenían, este, animales de labranza, yeguas, que eran utilizadas para el tronco, pero que, iban ellos, haciendo las separaciones pertinentes, y yo creo que, por ahí, ya cabe, pues, de que, por qué, la allegoría, o por qué, tanto tiempo duró, porque, en realidad, era nada más, lugar, en donde, estaban, eh, los expresos, los, 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 los caballeros, para cuidar eso, sí, y, pues, poco a poco, tuvieron que llevar a sus familias, y, 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 fue creciendo, y, fue creciendo, de una, de una forma, este, pues, muy característica, porque, eh, déjenme decirles, que, si, que, si puedo hablar algo de, de los morelenses, en este caso, fue yeguereños, de lo que han referido, es gente trabajadora, muy, muy de campo, sí, porque también, eh, que, eh, les puedo señalar, no sé, no tengo el afore, pero, casi, en cada, de, de, cuatro, tres casas, tenían pozo, o sea, también, esto, cuestión de lo hidráulico, sí, que no contaminaban, ahora, como, este, por los drenajes, eh, ya, ya comentaba, también, que, que, que se nutre, eh, por parte de, lo que es, eh, el arroyo, o el río de agua caliente, y, así, hay que, se diferencia del, río Criocina Pécuaro, sí, que, también, se va a vertir, allá, en la laguna de, Cuitseo, sí, entonces, este, este, este lugar, se distingue, porque, eh, al menos, yo, y, ando, alrededor de, de los 60, eh, puedo decir, que, ahí fue donde conocí, las primeras matas de Cacahuate, de Jícama, también, bien recuerdo, y que, se vendían por metro, o sea, eh, ya, que tenía la suerte de que tocaran unas jicas más grandes, pues, ya, por otras jicas más, o un puño, sí, ya las hacían, ¿no? Sí, entonces, este, porque, digo, lo importante, es, para aquellas gentes, que, que, que no conocen, o, los que viven, o, están cerca de, 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 de esta población, que sepan, que también, ha tenido una historia agrícola, semillera, también, se, se, se distingue, de unos exquisitos, hijos, eh, los cíclicos, también, es muy propia, para, eh, la naranja, el limón, este, limón veal, ¿sí? Que, que cada casa tenía, por ahí, su, 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 naranja agria, ¿sí? Que, que, este, mucho podemos hablar de ese tipo, no solamente, en lo natural, sino, también, en los dulces, ¿sí? Entonces, eh, es algo también, muy bien, ya, 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 también, hablaré, hablaríamos del, del trigo, del maíz, del frijol, de todo aquello, que sabemos, que se dan en la, en la, en la provincia, yo creo que tienes una, pregunta, te tengo, de hace rato, observando, este, Javier, y aquí estamos, entre amigos, yo creo que, a, mucha gente, más que acartonar, y decir, no, pues, que está hecho de tal, 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 yo creo que, es, es al contrario, es tratar de hacerlo, lo más, este, dinámico posible, y, pues, este, que la gente, que la gente se entere, de, de lo que tiene, ¿no? O, este, desde el principio, que nosotros hicimos, este, este, ejercicio, es, es que la gente sepa, conozca, eh, pues, ahora sí, que, la tierra en donde, nos tocó nacer, y, pues, este, Morelos está muy cerca de nosotros. Más que todo, también, para que participe, eh, nuestros, eh, siete, ocho, que, que nos siguen. Jajaja, un poquito, solo unos, pues, dos o tres más, siete, ocho. Es decir, porque, si hay mucho. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, porque, en un tiempo, también, hubo algo de, floricultura, porque, eh, también, y eso, que nunca se nos olvide, Javier, eh, vinieron algunos medios, nos vamos a, a meter goles aquí, y, que nos hablaban sobre la economía, todo el mundo pensaba que era el turismo, ojalá que un día se cambie esa carpeta, y que sí, tenga mucho turismo, ¿sí? Que sea, pero, turismo cultural, turismo, los que de, tanto provecho para los que vienen, como para los que se quedan. Y hablo en este sentido. Eh, cuando habla uno de, de la economía, eh, debemos recalcar, señalar, que gracias a los migrantes, y un saludo a todos aquellos que se encuentran fuera, dentro de nuestras fronteras, porque decir migrante no quiere decir, eh, Estados Unidos, porque hay mucha gente que va al Estado de México, Sí, a los Estados Unidos, a la República, nos mandan saludos. Exacto, Oaxaca, saludos, Jalisco, que se ha hecho tan, eh, ¿cómo te dijera? Tan hermanable, eh, guanajuato, que el mismo nombre de guanajuato, pues, es de nuestra lengua, eh, por enve, ¿sí? Lugar de ranacuajos, que, que muchos dicen que panzos verdes, y, y esto, fíjate que estás haciendo una muy buena labor, este, eh, te voy a robar todavía otro minutito. No se preocupe. Por esta razón, es que, pasan programas, yo creo que uno tiene la obligación, no decir lo que no puede, o lo que no sabe uno, ni tampoco adivinar, pero también, hablar por hablar, y, si ustedes han visto algún programa, una persona decía que, les llamaban para saber, es decir que nada más, a veces yo te dije, no tengo el medio para comunicarme con la persona, y es una comunicóloga, y decía que porque era, cuando se arriman el, el, el calzado, para estarlo trabajando, que se les pone verde por el cuero, háganme Dios, o sea, no se meten las topomiñas, no se meten la nomenclatura, ¿sí? Es, eh, hay que recordar que, qué bueno que yo nunca dije, porque, pensé que eran panzas verdes, porque hubiera estado peor la cosa. No, 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 yo me iba más al fútbol. No, 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 y es que, en realidad, porque, la, la, la estamos hablando de los orígenes, de, de cómo se llama, de la alleguería, de José María Morelos, entonces, la mayoría vienen del estado de, de cómo se llama, de Guanajuato, que alguna vez fue parte del reino, o, por Epechabo, Tarasco, o como se quieran llamar, y eso es lo importante, sí, entonces, eh, quise aprovechar, ¿por qué? Porque, este, el sin Francisco Villa, eh, fue en gran parte, de aquellas regiones, de allá, de, de la tierra de pistolas, sí, de, de Tarimora, de Tarimora, sí, entonces, aquí, José María Morelos, pues, mucha gente, de, de los abuelos, a tratar abuelos, de ahora, de los que viven actualmente, eh, provienen de, de, de hermoso estado de Guanapasto, yo creo que, eh, acabamos de estar, la asociación de Corintios por Michoacán, y perdón, el anuncio, estuvimos en Tacámbaro, y probamos unas exquisitas carnicas, que también aquí, eh, aunque no son del lugar, pero ahí las venden, los de Granda, este, y otros, los dejan los carnetos, porque también estábamos dejando, por el lado de los gastronómicos, así es, entonces, este, hay que meternos en eso, porque el mole de, de, de Estación Quereíndaro, el mole de, de, como se llama, de Ucareo, no sabe como el de José María Moreno, los tamales, las corundas, y ahí mando un saludo allá, mi cuñado Esperanza, que está allá, en la Unión Americana, con mi hermano Víctor, toda su familia, ¿por qué? porque, eh, ha mantenido, si, este, el sabor de, de su tierra, allá, sin las corundas, y manda a mi hermano, ahí a traer las hojas, de, de Carrizo, entonces, José María Moreno, eh, que ahora está dedicando, este, este programa, el amigo Javier, el director de este programa, entonces, en este, es decir, que, eh, tiene una gastronomía, que si bien, entonces, en todas partes hay por suele, que hay por suele jalisciense, por suele oaxaqueño, pero que José María Moreno, también tiene una, una distinción, ¿sí? Entonces, hay que, hay que mencionarlo, lo mismo, los listoncillos, este, que, 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 que marcan las fiestas, ¿sí? Eh, prismas irregulares, con listoncillos, silvestres, que así se llaman, las corundas, de, eh, según José María Moreno, ya me estaba sacando de onda, eh, yo, y no, no, pues por eso lo hacemos, para, para que, para que piense, ¿no? Esos son, en este caso, pues son los tamales, que en forma, de triángulos, de triángulos irregulares, las hacen en esta, y que mi coñía, todavía no sabe hacer, y pues, les digo, este, vamos a, a seguir haciendo este tipo de programa, siempre que ustedes lo acepten, así es, y yo lo único que hago es, compartir, lo que ustedes me han dado, ¿sí? Yo creo que ya nos estamos despidiendo, Muy bien, ¿no? Pues algo más que agregar, pues miren, a ver como completo con imágenes, no se preocupe, perfecto, este, porque luego, lo dijiste, eso, déjeme la mía, no, este, lo dijiste claramente, ¿no? En realidad, son así, sin hacerle anuncio, a mi, a mi primer hijo, a mi primer libro, son pinceladas, de Sinapeco, en este caso, son pinceladas, de José María Morelos, y yo lo único que les pido, es que, eh, métanse a la historia, de, de sus pueblos, que bien decía, eh, Luis González y González, la microhistoria, la hacen los que vivimos, en ella, y entonces, yo les digo, este, ahora, en, en estos, en este tiempo, que, que se vive tanto la tecnología, pues vivamos, vivamos siempre, y compartiendo, lo que es interés, para todos, aquellos que amamos, nuestra tierra, y en este, momento, yo les puedo decir, que mejor, hablar del pasado, y tener un presente, porque creo que me perdí, cuando les dije, la economía, viene, gracias, a las remesas, que mandan, los hermanos migrantes, que Dios los bendiga, y los siga protegiendo, para que, piensen en su tierra, eso si lo digo, con mucha emoción, porque el día, que se corte, ese, cordón umbilical, si, quien sabe, como nos vaya, no hay fuentes de trabajo, yo sé que se están preocupando, los gobiernos, y, y todos debemos de preocuparnos, para poner nuestro granito de obra, de, para esta obra, y yo, porque agradezco Javier, que sigas pensando, en este viejo, que ya, este, a la mejor se le va por ahí, el avión, pero, siempre digo, lo que yo considero la verdad, no, muchas gracias a usted, por, por abrirnos, ahora si, que este, las puertas de su casa, y, recibirnos con el gusto, de siempre, ya teníamos tiempo, que no veníamos por acá, y, pues, despedirnos de todos ustedes, ya saben, a nombre de, de su amigo, Javier García, del doctor, Raúl Omar Tapia, pues, cuídense mucho, sean felices, échenle ganas, saludos a todos, los, paisanos en Estados Unidos, saludos a la gente, de José María Morelos, aquí, en México, y en el otro lado, verdad, cuídense mucho, hasta luego, nos vemos don Omar, que Dios los bendiga, buen camino, adiós, 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 adiós,